... Bueno, pues que estamos yo creo ante un hito histórico porque hasta el día de hoy no se había celebrado algo así una huelga, una huelga que va mucho más allá de las huelgas laborales convencionales es una huelga de desborde que se organiza en cuatro ejes porque las mujeres estamos en todas las esferas de la vida y por eso tiene un eje laboral, tiene un eje de cuidados tiene un eje de consumo y tiene un eje estudiantil y en la gran manifestación que va a haber aquí detrás se van a manifestar esos cuatro ejes con compañeras con mandiles compañeras con carritos de la compra, etc. y yo creo que lo que estamos demostrando es un desborde esta huelga ya dijimos que era una huelga de desborde y se vino viendo desde hoy por las mañanas en las plazas de los ayuntamientos en Oviedo se estimaba que hubiera unas 10.000 personas que se desbordaba por las calles porque no se cogía en la plaza y lo que se viene ahora parece que va a ser muy, muy, muy grande y yo creo que es un indicativo de que el feminismo está aquí para transformar la sociedad y lo va a hacer. Un 8 de marzo sin precedentes por supuesto por la cantidad de gente que hay y por la cantidad de gente joven que hay un 8 de marzo como esperábamos las mujeres que hoy tenemos esta edad vivir y que estamos viviendo llenas de emoción y sorpresa reivindicaciones pues la igualdad real para el siglo XXI que es en el que vivimos estamos en contra de la brecha salarial estamos en contra de los cuidados que sean todos a nuestro cargo y estamos en contra de que igual trabajo se pague distinto las mujeres jóvenes que aquí veis no van a consentir que nos sigan portando ni viviendo en una sociedad completamente machista y patriarcal. Bueno pues nosotros vamos en este momento la huelga ya la habíamos convocado el año pasado el 8 de marzo del año pasado que aunque no tuvo trascendencia el año pasado porque los medios de comunicación y intereses varios no lo quisieron publicitar pero nosotros ya habíamos hecho como SUATEA y como la Confederación Intersindical habíamos convocado ya el año pasado una huelga de 24 horas este año hemos vuelto a ello y bueno pues afortunadamente con el apoyo del movimiento feminista se subieron al carro por decirlo de alguna manera y tal otras organizaciones sindicales y bueno pues creemos que está siendo un éxito rotundo y que yo creo que ha trascendido el ámbito laboral sindical yo creo que es una huelga que ha tenido éxito a nivel social en todos los ámbitos por tanto estamos muy muy satisfechos de los resultados Alderíques de Asturias Falamos de Asturias y Nasturian